Por fin un Zócalo, ¿no? Sí, la verdad estábamos bien contentos. Es decir, es de los shows más chidos en el DF. Sí, ¿no? Veníamos de tocar ayer en Pedras Negras y tuvimos un pedo ahí con el camión y todo. Y, digo, logramos llegar aquí. No nos vamos a esperar. Bueno, es la última hora. Ya. Llegamos y la gente estaba increíble. No llovió, no llovió. No llovió, se llenó la plancha. Estaba tronando a mares. Ajá. Bueno, y así se logró. Perfecto. Y ustedes también bien motivados, ¿no? Ah, muy contentos. Muy contentos en el escenario y la gente estaba cantando. Sí, muy concierto. Fue muchas felicidades, carnal. Gracias. Hablando con ustedes. Gracias. Denise, pues, un Zócalo muy bonito, ¿no? Sí, sí. Estuvo muy conmovedor para nosotros. Además, el domingo, ¿no? Como que los domingos son más familiares y, ¿no? Uno toma como más tranquilidad y demás. De repente estar aquí parado y en el Zócalo, ¿no? Un lugar tan emblemático, pues, sí. Y además la energía que se crea porque el público viene a cobijarlos, a apropacharlos, pero ustedes también la usan aquí en este un concierto gratuito a la gente, ¿no? Sí, bueno, pues, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Este, obviamente, somos igual de humanos que ellos que están abajo, ¿no? Entonces, creo que para mí lo más importante de estar tocando es que se haga una unión, no que parezca que uno está arriba y el otro está abajo, ¿no? O sea, sino que convergen, ¿no? El público y el artista siempre convergen en un concierto y eso es cuando los conciertos son mágicos. Y además de que tocan su materia clásico, pero con diferentes arreglos, ¿no? Sí. Te han vestido las canciones diferentes. Pues, digamos que los refrescamos, ¿no? Porque también es importante para nosotros sentir que estamos vigentes y al día, pues, ¿no? O sea, obviamente puedes tocar muchas canciones como son, ¿no? Pero creo que también es importante refrescarlas de vez en cuando, que suenen frescas, no que suenen viejas, ¿no? Claro. Y a mí, bueno, tu voz me encanta y escucharla aquí en el Zócalo y verte a ti muy emotiva, muy emocionada también es padre, ¿eh? Sí, 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 sí. Me emocioné, creo, demasiado, ¿no? Sí. Sí, sobre todo porque, pues, digo, como mujer, como que luego, ¿no? O sea, como que te cuesta mucho trabajo, ¿no? Como asimilar que vas a estar ante tantas personas, ¿no? Personas, a menos de personas, sí. Y de repente estás allí y eres, ¿no? Eres tú, o sea, soy yo, mujer, ¿no? O sea, tiene como un... Bueno, para mí es un sentimiento bien fuerte, ¿no? No, no es que yo lidere a la banda porque, ¿no? O sea, somos una banda, pero, bueno, al final tengo una cierta potencia, ¿no? O sea, un impacto. Y grabas que estaba muy nerviosa, pero, bueno, ya. Ay, venía abajo, todo salió muy bien. Todo salió muy bien y vieron hasta un poco más, ¿no? La gente les pidió más, los organizadores les dejaron tocar también un poco más, creo, ¿no? Sí, contigo. Apenas son las... No sé, paró mi reloj, no sé qué pasa. Se emocionó tan bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, muchas felicidades. Gran domingo. Gracias. ¿Y qué más sigue con la banda? Vamos a sacar un minidisco en un par de... En un par de semanas vamos a sacar un primer sencillo, un minidisco, un EP, pero preferimos llamarlo minidisco. Y son cuatro canciones, va a venir en un vinil y va a ser de manera independiente. Ajá. Bueno, pues muchas felicidades, Denise. Gracias. Gracias. Bueno, perdón, que te toques, ¿no? ¿Cómo estás? Felicidades, Chase. Gracias. Estuvo... de los mejores años de mi vida. Seguro, ¿no? Y yo lo que de... de muchos chavos, ¿no? Lo metemos un poquito más de acá, ¿no? Sí, estuvo increíble. Y también de la gente, ¿no? Yo creo porque, pues además de que aguantó parte de la lluvia, obviamente viendo a las demás bandas, pero se quedó toda la gente a esperarnos, obviamente. Sí, la verdad, está impresionante cuando salimos, vimos tanta gente esperándonos. Yo no me esperaba que vea tanta gente. Digo, es el Zócalo, se había que ver mucha gente, pero no me esperaba que tanta se quedara a esperarnos, porque aparte tocábamos al final. Cuando estaba tocando, lo único que pensaba era que toda esta gente quedó por nosotros, qué chingón. Pero bien energético, porque vea la gente bailando, brincando y cantando las canciones, ¿no? Todos, hasta los que estaban, hasta... yo de repente me asomaba a ver dónde estaban hasta atrás, y había bolitas de baile hasta atrás, brincando y cantando todas las rolas. Estuvo muy, muy, muy padre. Por cierto, este tipo une a la banda, ¿no? Claro, sí. Porque es lo que dicen, estamos haciendo lo correcto, ¿no? No solo les gusta. Sí, y venimos de un viaje medio caótico que tuvimos ayer, que nuestro camión de ida a Piedras Negras se descompuso, nos tuvo que rescatar Alison en su camión. Íbamos con las dos bandas apretadas, muy buen pedo de Alison, que nos dejaron subirnos a su camión, a pesar de que, pues, ya no había lugar, nos prestaron unas camas y todo. Llegamos como un poco bajoneados a Piedras Negras, el show estuvo bien, y de regreso, pues, fue todo planear en quién a la logística, para ver cómo llegábamos a tiempo hoy. Sí, afortunadamente llegamos bien, y, pues, llegar con este reconocimiento de la gente, después de todo lo caótico que estuvo el viaje ayer, te quita todo el peso encima y te das cuenta de que estás aquí por toda la gente que estaba aquí. Si no, no seríamos aquí. Muchas felicidades, bueno, y sigan disfrutando este gran concierto que dieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues el alcohol, el apoyo siempre. Chido.